Muy buenos días con todos y con todas. Estamos ahora a las 7 y 46 minutos. Luego de haber tenido un breve consejillo, estamos dando inicio a la sesión ordinaria de la fecha 29 de enero del año 2013. Y como ya es costumbre, vamos a proceder a pasar la lista del caso. Señorita Secretaria General, sírvase tomar la lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valareso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay coro en el señor alcalde. Muy bien. No había una omisión con el regidor Silva, pero estamos todos plenamente aquí, todos presentes. Y por ende damos por instalada la sesión de la fecha de hoy. Vamos a ver si hay alguna observación con relación al acta del 24 de enero del año en curso. Todos tienen el acta. ¿Alguna observación? Ninguna observación. Procederemos a votar su aprobación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, siguen a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta en señal de conformidad. Y vamos al punto único de agenda, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de bien que no admite sustituto para la adquisición de un inmueble para el funcionamiento de la casa del adulto mayor por un valor referencial de un... Perdón, hay una interrupción del regidor Molina. Disculpe, señor alcalde. ¿Es esta una sesión ordinaria? Sí. Por eso, al ver una sesión ordinaria tiene que haber cierta estapa de informes, pedidos y todo. Sí, pero entiendo que nadie ha hecho un... Sí, yo... Ah, usted quiere hacer un informe. Sí, tú me informes. Perfecto, entonces haga su informe, señor Molina. Prosiga, por favor. Ya. Muchas gracias, señor alcalde. Con fecha 18 de diciembre del 2012, presenté un pedido a la doctora Roxana Calderón solicitando que se informe cuánto las empresas, el comercio y la Perú, que habían sacado una publicidad alrededor de los árboles que habían donado o que habían puesto en el óvalo del Cine Pacífico y el Parque de Tradiciones, habían pagado la municipalidad. Ahora, esto se vio en la sesión ordinaria del Consejo del 18 de diciembre, también del 2012, en la cual usted, en forma transparente, había... Acá consta que el señor alcalde señaló que esto se haya respondido. Simplemente lo que quiero, señor alcalde, es que esto usted ordena que corresponda para que proceda a contestar este pedido que hice. ¿Ese es todo, señor alcalde? Sí, no se preocupe que esa información va a llegar. Está en manos del señor gerente municipal, que va a ser el encargado de dar la respuesta del caso. Aquí, en esta administración, se practica lo que usted mismo ha reconocido, la transparencia, y todos tendrán esa información en su momento. Bien, no sé si hay alguna otra intervención de algún otro miembro del Consejo. Si no lo hay, entonces, he consultado si hay algún pedido por escrito, me dicen que no. Ahora sí podríamos pasar a lo que es orden del día. En consecuencia, señorita secretaria, sírvase dar cuenta de lo que vamos a discutir en la orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de bien que no admite sustituto para la adquisición de un inmueble para el funcionamiento de la casa del adulto mayor por un valor referencial de 1.682.340 nuevos soles que se afectará a la fuente de financiamiento 02, recursos directamente recaudados y 05, recursos determinados específica de gastos 2.6.2.1.4, compra de instalaciones sociales y culturales de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y a la normativa aplicable. Bien, esto viene con dos dictámenes, uno de la Comisión de Economía y otro de Asuntos Jurídicos, pero sin perjuicio de ello voy a dar el uso de la palabra a aquellos miembros que quieran hacer algún comentario. Adelante, señor Molina, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, primero me olvidé de saludar a usted, a los señores regidores, a los vecinos y a los vecinos que miran por Minas TV. Antes de entrar al tema de fondo, que es el proyecto de la compra de la casa de adulto mayor, quiero un poco explicar sobre los antecedentes, por qué llegamos a esta situación. Recordemos que el 14 de noviembre del 2012, por disposición jurisdiccional del Juzgado de Paz de Módulo Básico de Justicia de Huaycán, se ordenó, señor alcalde, la toma de posesión del inmueble donde está instalado la casa de adulto mayor, ubicada en Armendariz, 125-129, a favor del consorcio gerencial SAC. Es importante señalar, señor alcalde, que en el año 2001, la entonces Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio Interior, encargó a la municipalidad el uso de este inmueble. A favor se destinó de diversas actividades y talleres como asistencia a los vecinos del distrito, considerados como adultos mayores. En la sesión del 22 de noviembre, varios regidores solicitamos, como que consideramos que había responsabilidad o presunta responsabilidad, sugerimos tres regidores que se forme una comisión investigadora, lo cual se discutió y salió favorecida la propuesta por usted que en la Comisión de Asuntos Jurídicos se investigue esta situación. Salió por mayoría. En sesión de ordinaria del 4 de diciembre, yo hice hincapié que costen actas, que no se había formado esta comisión, porque para mí la comisión no era informativa y lo que debe hacerse es que se instale formalmente, como usted conoce, que se haga un plan de trabajo, que se cite a las personas responsables para que hagan sus descargos, se haga el pleno de auditorio y se solicite la documentación correspondiente. En base a este informe, la regidora, que es presidenta de la comisión, la regidora Andrade, informó que ella, de forma informal, que consta acá, había convocado a los regidores y había convocado al procurador para que informe en esa fecha, pero se comprometía, que consta acá, que posteriormente convocaría una reunión como se debía, o sea, en forma formal. Señor alcalde, han pasado 55 días y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo a través de usted solicito que la regidora Andrade cite formalmente, insistale formalmente esta comisión para deslindar responsabilidades porque el acuerdo 155 señala que aprobar que la Comisión de Asuntos Jurídicos lleve a cabo las investigaciones correspondientes a fin de generar una versión de los hechos y deslucidar eventuales responsabilidades si las hubiere. Entonces, señor alcalde, lo que solicito yo es que se instale de una vez la Comisión Investigadora porque esa es una cosa que está pendiente y es una cosa muy delicada. No sé si el tiempo me permite o entraría a la segunda intervención para conversar ya de fondo sobre el tema. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Yo le digo que su tiempo venció con exceso, pero si quiere hacer uso de su segunda intervención hágala de una vez. Restando el tiempo que ha gastado, le quedan tres minutos. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Le agradezco su generosidad. Sobre el tema de fondo, ¿no? Viendo esta situación y que en la casa no se va a recuperar, pero hay que deslindar responsabilidades, mi voto, como dice ahí, como señala usted y como lo ha dicho, mi voto es a favor. Lo único de aporte que puedo hacer, señor alcalde, que en el proyecto de acuerdo, en el proyecto de acuerdo, hay que agregar una parte que es importante porque si no, el acuerdo quedaría sin efecto. Entonces, quisiera que a través de usted, el gerente legal que está acá, tome nota de la sugerencia que voy a hacer. El proyecto de acuerdo omite disponer que se comunique a la Contraloría General de la República conforme a lo establecido en los artículos 135 y 136 de reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Por lo que pido que se subsame esta omisión que de mantenerse pueda hacer peligrar la adquisición que se busca realizar en favor de los adultos mayores que deseamos beneficiar. Eso es todo, señor alcalde. Le agradezco y ojalá que se tome esa sugerencia. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Ok. Hemos tomado nota de su pedido, señor Molina, de su intervención, mejor dicho. La señorita Secretaria General tiene algo que quisiera comentar al respecto que es lo que ha llevado a que el acuerdo haya sido planteado de esa manera. Por favor, señorita Secretaria General, si usted puede dar cuenta de lo que me acaba de mencionar. Sí, señor alcalde. En relación a ese punto sí lo habíamos considerado una primera oportunidad, pero verificando algunas modificaciones últimas a la ley, a las posiciones, se ha excluido efectivamente esa parte de dar cuenta a la Contraloría General y al órgano del control interno. Sin embargo, de todas maneras, vamos a verificar para poder incorporar los ideas del caso. Yo quisiera, ahora le vamos a dar el uso de la palabra al señor Silvanano que está insistentemente levantando la mano. Le ruego que me dé un segundo, nada más. Yo quisiera que sin perjuicio de que sea una obligación, me parecería que deberíamos abrir esto de manera transparente y enviarlo. No tenemos nada que perder. Es un tema que viene con sustento de las distintas comisiones. Hay transparencia. El Consejo va a votar, entiendo, por unanimidad. Entonces, creo que es un tema, una sana práctica poder abrir esto. Señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio y con todo respeto, indudablemente, mi voto también es a favor para el tema que nos ha convocado. Pero quisiera resaltar la preocupación del doctor Molina a la cual me hallaron en el sentido de que es cierto, han pasado 55 días y únicamente hemos tenido una sola reunión de información. Es necesario efectivamente que se lleve a cabo esa comisión para poder estar al día en el tema, porque no nos hemos vuelto a reunir al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo mucho en la autonomía de las comisiones y en el trabajo autónomo también de las personas. Creo que la comisión legal no necesita que yo intervenga y tampoco es estable que yo intervenga. Estoy seguro que van a ser citados en su momento para ver el tema. Ya se hizo el pedido, está la presidenta acá, ha tomado nota y esto continuará como debe continuar. solamente una precisión que para que no haya ninguna confusión sobre todo para las personas que nos siguen a través de las ondas de MiraTV hay que tener en cuenta que la casa que funcionó en Armendariz siempre estuvo entregada en uso, nunca en propiedad por si acaso esto que quede muy claro porque se ha hablado de que no vamos a recuperar nunca la casa, nunca recuperaríamos en el eventual caso de recuperar algo la propiedad porque la propiedad no fue entregada se podría recuperar la posesión ahí hay una distinción legal que hay que tener en cuenta sin perjuicio de eso nosotros nos hemos comprometido a darles a los adultos mayores una casa en propiedad que es lo que se va a ver ahora ese es el gran compromiso que tiene la municipalidad de Miraflores bien, entonces discutidas las cosas que se han discutido vamos a proceder a votar este tema aquellos miembros que estén a favor de aprobar la propuesta que tenemos en mesa sirvan a expresar un señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchísimas gracias señores miembros del consejo este es un paso trascendente en función al anhelo que tienen y a las necesidades de los adultos mayores como consecuencia de esto voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado aquellos miembros que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad también ha sido aprobado por unanimidad no habiendo más temas en agenda se procede a levantar la sesión muchas gracias 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 por ver el video.